¿Para qué seguir tus días? ¿Cuál será el final? ¿Para qué contar mis palabras? Si tú nunca las podrás entender Sé que todo está muy raro, si no eres para mí Sé que todo está muy raro, si no eres para mí Es que lo que dios es verdad, es que lo que dios es verdad Es que lo dios es verdad